Un sentido homenaje y una multitudinaria misa campal culminaron la campaña electoral de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, que fue asesinado la semana pasada y cuya familia, amigos y seguidores quisieron rendir tributo para no callar su voz. Fernando Valiente, cristian presidente, fue el lema que corearon los seguidores del periodista en el cierre de campaña del movimiento Construye, celebrado bajo fuertes medidas de seguridad con agentes de operaciones especiales armados encima del escenario y francotiradores apostados desde los edificios cercanos. Allí se escenificó el paso adelante dado por Cristian Zurita, el compañero de Villavicencio, en sus investigaciones periodísticas sobre corrupción que le hicieron ganar notoriedad, quien ha asumido la candidatura presidencial de su colega, reconocido por ser un acérrimo enemigo del expresidente Rafael Correa. Creo que hay que luchar por una democracia que debe entenderse como el sentido de una nación. No tenemos posibilidad de vendirnos y tenemos la determinación para cumplir todos nuestros objetivos y nuestros planes. Yo acepto, acepto este enorme reto de conducir este país tan complejo, bajo un corazón abierto, transparente, libre de corrupción, que nos enfocaremos en los puntos más determinantes de lo que requiere este país. Su rita aseguró que la mejor arma que tuvo con Villavicencio fue un lápiz que exhibió mientras contaba que con él hicieron de la palabra un rito y es por esa fuerza de luchar por la verdad y escribir la historia más difícil del Ecuador que está ahí presente. Cristian Zurita recibió de la madre de Villavicencio, Gloria Valencia, una estatua de un toro rojo que dijo simbolizar la valentía de su hijo y advirtió que quien se atreva a manchar el nombre de Fernando caerá muy bajo.